Y tengo en todo, es que no me puedo creer cómo al final no echaron a Yaisa, echan a la rusa, pero no lo entiendo, a ver, no es que haga mucho tampoco, ¿no? Porque pasa por el programa con lo único que hace es con el tonteo con Manuel, pero bueno, pero dentro de lo que cabe entre Yaisa y ella es que yo prefiero quedarme con ella y no Yaisa, que supongo que, bueno, al programa les conviene, pues mírala, por todo lo que está dando de todo el tonteo, las discusiones, pero vaya, lo que están haciendo con las RAF esta mujer, a mí es vergonzoso y yo no entiendo, menos mal que ahora está nominada ella con Arelis, porque bueno, también tuvieron ahí un broncazo, que yo creo que lo han hecho por Arelis porque le dio en la cara con la mano, bueno, no por las palabras como dijo, que por la discusión que habían tenido, porque si llega a ser solo, si no levanta la mano Arelis, a Yaisa no le dicen nada, porque es lo que quieren, calme jaleo, que se pelee con los demás y todo eso, pero bueno, al menos están nominadas las dos, Arelis y Yaisa, ¿no? Bueno, pero lo que hizo con a RAF, también con el tonteo que hicieron, que se casó con Ginés ahí en la isla y un momento antes hacerle el desprecio que le hizo a RAF diciendo, lo llamó vagabundo, lo llamó que sacara todas sus cosas de allí, de su escenario, de su boda, que le incomodaban, que le molestaban, hasta una muñequita, yo me da mucha pena, lo siento, pero me da mucha pena y tendría que llegar este muchacho a la final y darles a todos en las narices, porque el comportamiento que están teniendo con a RAF, que yo no veo que el muchacho haga nada, si hay otros ahí peores, que aún hacen más que lo que hace él o meterse él, yo no lo veo, pero bueno, esta mujer a mí es que me, lo siento, pero no me gusta decir las palabras así, pero las tengo que decir, me da repugnancia, no puedo verla, no puedo verla y el Ginés desde que está ella ahí en la isla perdiendo mucho más, porque también ya la bronca que tuvo con a RAF, un hombre que no se ha metido nunca en nada, desde que llegó al programa que ni se le escuchaba la voz y ahora desde que está con ella, nada más que también con peleitas y metiéndose con el a RAF y con todo eso y ya hizo, que además es que tenía que haber sido un despido y una expulsión ya, pero rápida, no, porque también le va a pedir ahí a la orilla de la playa para pescar que le deje, le tira las gafas, le tiró hasta el sablete, creo que se lo tiró así, que eso, eso está mal, si le llega a dar, ¿qué? Entonces yo creo que es que la tenían que haber expulsado por ese motivo, pero por lo que se ve, por mucho que hagan, nada de nada, ¿no? Pero vaya, yo es que estoy viendo este Supervivientes con tantas cositas ahí que nada. Luego la otra en Plató, cómo no, la Gema, que también aún haciendo de la suya, yo creo que tendrían que haber visto, porque ya vuelvo a repetir, lo que hace ya Iza con a RAF, yo eso es maltrato, eso para mí no entra en otra cosa. Con arenis, lo que tuvo, pues también, la estuvo provocando, luego le dice, oye, que yo estoy aquí y no me muevo, que puñetas estás aquí, si te pusiste esa quica, si que te la comías en las narices, aquí de cerca, pues la otra hizo así, con la mano que le dio en la cara, que ya estaba, porque también unido. Pero, pero bueno, ¿de qué viene a hablar? Yo es que simplemente la cara que le veo, que en las pruebas, míralo, va con mucho ímpetu, como que se va a comer el mundo y se come un palo, de ahí de la isla, por no decir otra cosa, porque no, nada más, ¿no? Luego ahí, eso tan ridículo, todo el amorío que tiene con Ginés y todo, y todo por dar por saco a la familia de Ginés, porque yo no creo otra cosa. También tengo que decir que la hija, que estaba ayer en plató, que cuando el día que llegó ya Iza allí, ella sobre todo, más que la madre, ay, que yo ya no vengo más, yo ya ni vengo a defenderlo, ni vengo más al plató, que no sé qué, que es una vergüenza, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y mírala, ahí en el plató, bien puesta y bien dispuesta, todo el mundo va por el dinerito y el dinerito es lo que manda. Ella puede tirarte por el suelo, herir tu orgullo y todo lo que quieras, que nada. Y hoy la madre también no te lo pierdas, que de pasar a la gala, en la que Ginés dijo que quería volver con su mujer y que estaba la mujer y la hija allí, ahora casarse con Iza, pero la mujer en los platós todavía, y hoy mira que hoy va al viernes deluxe la mujer, o sin que, bueno, pues vale, mira, todo es meter dinerito en la hucha, si a mí me parece eso muy bien, todo el mundo quiere dinero, ¿no? Pero por lo menos no perder la dignidad o el orgullo, ¿no? Porque creo que eso no te compensa que te den dinero y que quedes como una mierda hablando mal y pronto, ¿no? Que yo no estoy invitado. Iza, si me cae bien, no me importa, porque me cae de puta madre, pero tú no. Entonces tus cosas me incomodan. Es mi boda. Lo entiendes, ¿no? Vale. Pues yo no te importa, porfa, eso que está colgando por ahí, la ropa esa de vagabundo. Que lo de la muñeca no se ve, está afuera. La casa de Dios puede entrar cualquier... Puedes presenciarlo todo, no has colaborado en nada y de verdad me irrita que tener a algún invitado en mi boda que me incomodo de vale. Qué ganas de tocar luego. Has venido aquí a rescatarme y de aquí para adelante va a ser la mujer de mi vida. Hoy te tengo aquí delante y... y sé que es para siempre. Y así será. Por favor, las alianzas. Cuidado, papá, me voy a dejar la cara. Ginés Juan, ¿quieres a Jason Martín como tu futura esposa para amarla y respetarla el resto de tus días? Sí, quiero. Jason Martín, ¿quieres a Ginés Juan como tu futuro esposo para amarla y respetarlo durante el resto de tu vida? Sí, quiero. Os declaro marido y mujer. No estamos invitados, ¿vale? Estaban cortando las yescas, haciendo todo para decorar todo, incluso las chicas haciéndome el vestido y también con Ginés. Y fue porque él se había ido para allá solo y le dije que no se fuera al sitio de pensar, sino que podía estar, pero que si no quería colaborar, que por lo menos participara y se quedara ahí, que yo no lo estaba excluyendo de mi boda, sino que para mí... En ese momento sí, o sea, yo creo que aunque tengamos nuestros roces y eso, yo creo que no molesto ahí de fondo o lo que sea. A mí me ha parecido de mal gusto y feo. Pase lo que pase, pero bueno, que cada uno, yo me alegro por vosotros, que caséis, que seáis muy felices. ¿Estás en su boda? Sí, claro que sí. Tú invitas a las personas que no hacen nada en la boda, son invitados. Y somos seis personas en una isla, así en una playa, ¿cómo lo voy a excluir? Y claro que sí, evidentemente, que se me pare. No me gustó, yo metí después, yo le pregunté a él y fue el que me lo contó, yo no tenía ni idea. Había sido incluido, a mí personalmente, no me gustó. El día anterior había dicho, se había dirigido a nosotros como a Ginés le dijo, dice, Betty, díselo a tu amiguita, entonces, si estoy aquí es por él y es porque todo el mundo sabía por lo que estamos aquí y por eso, por ese desprecio. Pues entonces, fue por eso, eso no puede ser, pero bueno, ya lo habrán visto. Pues por eso, por tus palabras. Ya lo habrán visto, pero que a mí me pareció un poco en ese momento, en ese momento, le dije que se podía quedar, pero no había colaborado. Yo aplaudí, o sea, yo me alegré por ellos y eso, pero desde fuera. Claro. La verdad es que ahí noté falta de compañerismo, en verdad. Te puede haberle dicho otras palabras que nos diste a nosotros. Te pedí disculpas. Principalmente, yo principalmente, lo único que puedo decir es que para mí la semana está siendo muy diferente, mucha casualidad, pero sí que es verdad que lo que escucho, las peleas que escucho y los motivos me suenan y bastante. Me suenan que, vamos, que son las mismas y entiendo los motivos. En este caso, no es conmigo y el comentario que dice Diego, lo siento mucho, pero yo lo vi con mis propios ojos. Es que es así, digamos, la realidad es increíble. Lo viste también, muy casualidad. Y ahora estamos discutiendo por un poco que usted va para desayunar. No estamos discutiendo. Estamos debatiendo si dejará el coco abierto toda la noche enredado. subiendo tú. Bájame la boca, está debatiendo el dejar el coco cortado y el agua. Me baja la boca. Venga, cariño, a la media hora. Y te vuelvo a repetir, que no hay necesidad de comer coco cablito. Si puede desayunar. No hay una especial. Yo estoy hablando a mi opinión. Yo que dos mi opinión. Vale, vale. Que dos mi opinión. Mi opinión. Me está dando la voz ¿Vale? Como lo voy a cocinar yo, pues ya está. Lo que estamos debatiendo es dejar el cuidado. Yaiza, yaiza. Lo que estamos debatiendo. Yaiza, me acuerdo a dormir si me da la gana. No, no te he dicho que te vaya acostado. La acabas de decir. La acabas de decir. Te voy a repetir lo que dije. Así que por favor. Que te voy a repetir lo que dije. He dicho que no me toques. Que no me toques. No me toques. Porque yo no te he tocado. Yo no te he tocado. ¿Por qué no? Cuidado porque tú me fuiste la que me tocó la cara. No, no me toques. No, no me toques. No, no me toques de la tabla. Escúchame. No, no me toques tú que no me toques de la tabla. ¿Cómo voy si no me he movido de la tabla? Que no me chillen, Yaiza. Vuelvo y te repito. No me voy a tocar la cara. No me voy a tocar la cara. Ya, me voy a tocar la cara porque se me ha hecho así. Quítame la cara de la leña. Sí, no lo he hecho. No pongas palabras que yo no he dicho porque yo no he dicho nada. Yaiza, ya. Cuando me dejes hablar. He dicho que el otro día yo cuando me levanté por la mañana puse el caldero al fuego que estamos hablando de un coco. Puse el caldero al fuego el otro día cuando me levanté mientras los demás dormían. Tú no has dicho. ¿Qué dije? Tú has dicho yo voy a levantarme y si quieres tú te vas a dormir. Eso es lo que he dicho. Que sigan durmiendo. Entonces no cambien. Que sigan durmiendo. No, no sigan durmiendo. Sigan durmiendo no. Ve y sigan durmiendo. Que te me quites de aquí. Que te me quites de aquí. Que me estás pidiendo la cara. Tú. Me estás pidiendo la cara. Y yo de aquí no me he movido. Agüita, la que viene de mano. Como habéis podido ver una vez más ahí y además ahí se me había olvidado que si os fijáis se ve cuando se están peleando Arelis y Yaisa el primero que corre a meterse en medio es Arraf que las separa porque ni Ginés a su gran amor se queda tan así como siempre porque este hombre es que no tiene no tiene ni voluntad ni tiene nada. Yo es que lo veo tan cortito al hombre pero bueno ni se mete y además a distancia y el que está en medio separando es Arraf al que tanto critica y al que tanto se pone. Yo como que esta mujer no tiene vergüenza lo siento pero no puedo con ella. Es que no que lo veo todo tan falso y tan ridículo. Luego en la gala también haciendo también la pelota y con Jorge Javier diciéndole y preguntándole que por qué con Arraf y todo y saca lo de la amiguita que hasta él le dijo dice esto ya se habló el otro día el martes que porque la llamó amiga de Ginés y el otro ya dijo que pedía perdón porque no sabía cómo tenía que llamarla o dirigirse porque si había estado su mujer y dijo que quería volver con su mujer y ahora viene no sabía cómo dirigirse en el término pero bueno la cuestión era que no tiene argumentos ni tiene nada. Otro hipócrita Manuel y Alma que con la primita también cuando estuvieron con Isa el otro día ay que no sé qué que no sé cuánto ay que sí pero si yo no apoyo a mi hermano una y el otro ay no porque yo lo que viste míralo y otra vez atacando a Raph y otra vez metiéndose veo gente tan falsa y tan hipócrita y que todos estos es que tendrían que salir y espero que no gane ninguno de ellos porque de verdad que es que no se lo merece ninguno de ellos allí el único que puede ser que ganara o que tendrían que quedar para mí es el Raph tendría que o a Dara que dentro de lo que cabe y en el concurso sea lo que sea fuera o otras veces pero en el concurso está muy bien y si no a unas malas a unas malas el el chonal que no es que me caiga bien del todo porque también se deja influir mucho por todas ellas pero bueno dentro de lo que cabe porque de los demás es que ninguno vaya que os ha parecido dejarme comentarios dar me gusta y suscribiros al canal y nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video!